Comenzamos en Río Negro, donde Chipoleti le dio forma a esta ilusión que tiene por ganar su lugar en la zona interior, por la lucha de los equipos que quieren obtener su ascenso directo a primera. Golió a otro de los encumbrados, a San Martín de Tucumán, 4 a 1. A los 5 minutos del primer tiempo, Chiquito Benítez empuja la pelota a la red. Después, el árbitro Pablo Jiménez ve penal en esta acción sobre Penayo. El que no falla es Medina, que supera la resistencia de Quiñones. La pelota a un lado, el arquero al otro. Chipoleti estaba 2 a 0 arriba. Apenas 60 segundos después llega este tiro libre que Pereira, aprovechando de la tardía, reacción del arquero Yorno, convierte en el 1-2 que le devolvía cierta esperanza al elenco dirigido por Jorge López. Esperanza que iba a durar exactamente hasta los 28 minutos. Del segundo tiempo, cuando Lorenzo Frutos, casi en la boca del arco, se tira al piso para convertir el 3 a 1, que a esa altura ya cerraba la historia del encuentro. Encuentro que solo iba a encontrar un detalle destacable más. Y era esta escapada de Arseño Chiquito Benítez, que no se vuelve loco, abre bien los ojos y le dice a Penayo, Tomá, hacelo vos. Penayo responde y agradece el gesto del Chiquito. Después por demás generoso con su compañero, si ganó Chipoleti. 4 a 1 para mantener su ilusión.